Bienvenidos, como todos los días, al EVE News, lunes 2 de noviembre. Encuestadoras revelan quién será el próximo presidente de los Estados Unidos en estados clave. Campaña de Biden suspende eventos en Texas después de que partidarios de Trump rodearan uno de sus autobuses. Trump critica al FBI por investigar a simpatizantes de su candidatura que rodearon un autobús de Biden. Biden supera a Trump por 10 puntos a nivel nacional. Trump ha deportado más venezolanos que nadie. Médicos Unidos de Venezuela alertan que la curva del COVID-19 no se está aplanando. Venezuela ya supera a los 800 fallecidos por COVID-19. Conferencia Episcopal Venezolana anunció que las iglesias reabrirán el 4 de noviembre. Liga Venezolana del Béisbol Profesional arranca el próximo 15 de noviembre, según Maduro. Estamos a nombre del Centro Clínico La Sagrada Familia. Profesionales integrales. Transcarga Express. Luxury Motor Continental Services and Carrier. Les darro para el venezolano Steve Bocaranda.